Bueno, con nosotros es el presidente del Consejo de la Administración de Origen Condado de Huelva, Manuel Infante, que tiene su protagonismo también, lo ha tenido durante todos estos años, en la Semana de Viticultura, y hoy ha querido estar presente también con un amigo suyo, con un viejo amigo como es Antonio Iglesias. Antes que nada, ¿qué te ha parecido, Manuel, el pregón de Antonio? Bueno, más que amigo, yo a Antonio lo he considerado siempre como un padre, y se lo he dicho de manera, digo, somos hijos, yo, tu hijo biológico, y yo hijo enológico de él, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de Antonio, y ya se lo he dicho, primero me ha parecido muy bonito, precioso, muy bien estructurado, es una pena que, razones de la edad, a veces entre la emoción y la edad, pues les falta, porque Antonio es un gran poeta, y les faltaba quizás ese poquito que quería dar y que no podía por la voz, ¿no? Pero, bueno, los que le conocemos sabemos que lo hace con todo el cariño y con toda la ilusión. Y me ha recordado muchas cosas, me ha recordado cuando yo era un jovencito de 24 años y me iba con él a la millana, a su finca de 22 hectáreas de palomino, que nunca se me olvidará. Y allí nos tomábamos, como él dice, un mosto de estos con picorcete y con un tostón, y después nos veníamos a la bodega y me decía, lo que ha dicho en el plegón, me lo decía a mí, por eso me ha hecho retrasar muchos años atrás, casi treinta y tantos años, porque me decía, dice, ya te he enseñado la madre, Manolo, tú vendrás con todos tus estudios agronómicos, de viticultura, de enología, todo lo que tú quieras, pero tú vas a aprender ahora de mí, y verdaderamente he aprendido mucho de él y de todos los de su edad, y entonces me decía en el campo, dice, ya te he enseñado la madre, bueno, para que te voy a enseñar a su hijo en mi bodega. Y ahora veníamos a la bodega y es bonito, bonito, y me ha hecho recordar, he hecho traerme un tiempo atrás, que la verdad es que se lo he dicho al maestro, siempre a tus pies. A pesar de la edad, como dice, me comentaba que tenía 82 años, que ya son años, creo que es un plegón que ha llegado y que ha emocionado, ha hecho una cronología perfecta de la criadunza, de la vendimia, de la garra, desde que llega el lagar hasta que sale a la copa, en fin. Bueno, semana de viticultura y enología, muchos años detrás, este año no estás tú en el curso de cata, no sé por qué, pero actos como estos, semanas como estas, le dan de alguna forma esencia, prestancia a nuestro vino. Hombre, sin lugar a dudas, actos como este, que se celebren precisamente, pues como se ha dicho aquí, en estas catedrales que tenemos, que son nuestras bodegas, pues le dan mucha categoría, y además acercan las bodegas al ciudadano, al consumidor, ya sea local o ya sea de los pueblos limítrofes o de otras zonas. Y yo creo que la idea que se tuvo en Bollullo cuando se cambió esta actividad de sacarla un poco en la semana de las charlas, que no es que aquellos fueran malos ni mejor ni peor, pero yo creo que esta idea, a mí me gusta personalmente el más. Entonces, ha sido una idea muy positiva, y sin lugar a dudas, creo que esto va a redundar en un éxito del consumo de los vinos, que se le haga homenaje al amigo Rordán. Bueno, para mí me ha emocionado también mucho, porque todos aprendimos también a conocer los vinos y las ambas de Bollullo en la bodega Rordán. Y después, este año, yo es que por motivos de tiempo, de agenda, me era imposible estar aquí tres o cuatro tardes, tanto tiempo, haciendo como he hecho otros años el curso, pero aparte que cuando me dijeron, bueno, la estructura, me parece muy bien porque aquí hay grandes maestros viticultores, Juan Alfonso Ojeda, el de la cooperativa, bueno, pues hicimos los dos en Madrid el curso de especialización superior de viticultura y etnología, somos grandes amigos, y yo creo que es un gran maestro al que hay que aprender, y es bueno ir cambiando, y además ir renovando, ¿no? Ir renovando, o sea, no hay que ser egoísta tampoco en ese aspecto, y yo creo que este año el curso, yo no voy a decir ni mejor ni peor, pero está muy bien estructurado con respecto a los que yo he dado, y creo que puede ser un éxito, tal como se ha estructurado con cuatro o cinco profesores, más jóvenes, y impartiendo una materia quizás muy condensada, pero que se va a tener una idea, si no tan desde el punto de vista cultural, pero sí más práctica para la cata, de lo que yo podría dar, ¿no? ¿Qué va al curso de cata? ¿Es porque le gusta el vino? ¿Porque quiere aprender a diferenciarlo? ¿Cuál es el perfil? Pues hay un poco de todo, mira, ayer estuve en la bodega donde estuvimos, en Convento de Marañina, me encontré con cuatro alumnas y un alumno de distintas edades, además, que es lo bonito, y si este año no va a hacer curso de cata, digo, no, pero vamos, que vais a tener unos grandes maestros, aquí somos todos amigos, y afortunadamente podemos ser necesarios, pero nadie es imprescindible, ¿no? Digo, pues, no lo puedo dar por motivos personales de agenda, y entonces, pero bueno, no se os preocupéis, que vais a estar perfectamente asesorados, y respecto a tu pregunta, pues mira, hay gente que va por saber de vino, por conocer mejor nuestros vinos, otros por saber cuándo van a comprar, cómo tienen que mirar la etiqueta, y cómo diferenciar un vino de calidad de un vino de menor calidad, hay de todo, hay ama de casa, y es curioso, porque el lunes empezamos con la Universidad de Huelva, a través de la Catedral del Vino, empezamos un curso de, el segundo curso de cata, pero un curso ya que va con posgrado, que va con todo, donde yo voy a dar dos clases, la primera va a ser sobre la historia de la viña y hervir, dirigada al condado, donde tenemos una primicia, y es que una, y la voy a dar aquí, la iba a dar en el curso, pero la voy a dar aquí, es que una, bueno, iba a decir licenciada, ya ha leído la tesis, ya es doctora, en arqueología, ha descubierto en los yacimientos de la joya en Huelva, que somos la civilización más antigua de Occidente, incluso más que la propia Grecia, en viticultura, la provincia de Huelva. Entonces esa tesisina, que es preciosa, a mí me ha encantado, cuando la he leído, hay que entender, y yo no soy arqueólogo, y entonces le tenía que decir, muchas veces, cuando ella estaba exponiendo la tesisina, que por favor lo explicara un poco en términos más de calle, ¿no?, porque había palabras que no se entendían, pero ha descubierto perfectamente lo que ya Columela decía, de los tres tipos que ha dicho aquí Antonio, nuestro, mi maestro, Antonio Iglesias, de arena, barro y albariza, pues ya Columela lo dijo en el siglo I a.C., ¿no?, palustres, salustres y rabustrolis, eran los tres tipos de tierras que le iban bien las viñas, que si lo traducimos, eran las tres que ha dicho Antonio. Pues ya ella lo ha demostrado con el yacimiento, está hecho muy bien, porque está hecho el estudio a base, no solamente de excavaciones, sino con satélites, y ha sido una tesis doctoral sobresaliente con la UDE, con lo cual que Huelva y su provincia y el condado podamos ser la provincia, no ya hablando de España, sino la provincia más antigua del continente europeo, en cuanto a cultura vitivinícola, yo creo que es muy importante. Y esa va a ser mi charla sobre la cultura y la viña ligada al condado, y después daré la última, que va a ser la práctica, la cata de vino práctica allí, ¿no? Por ese motivo tampoco voy a estar aquí, porque tengo que estar preparando aquello, ¿no? No se puede estar en todo sitio, afortunadamente siempre hay quien te pueda sustituir, o yo sustituirlo. Y después van a estar, pues, el catedrático, el profesor Carlos Buelan, que es profesor de viticultura, va a dar toda la parte de viticultura, el profesor catedrático también, el doctor Rafael Bertrán, va a dar toda la parte de enología, y dos profesoras más de la universidad, van a hacer una serie para empezar a conocer el vino desde su composición, desde el inicio, desde el mosto, hasta que se hace vino, y después se hace un vino de crianza, ya sea fino, oloroso, montillado o dulce, pues van a enseñarle a todos los alumnos. Y lo que te decía, curiosamente, se ha puesto un tope de 30, había más de 30 y tantas solicitudes, bueno, pues, de los 30, me parece que 15 me dijeron que venían de los cursos que yo había dado aquí, que se habían apuntado allí, y no es para allí porque tienen que pagar 50 euros como tasa de matrícula, a la universidad, no nosotros. Y bueno, pues han apuntado, casi la mitad son alumnos que hemos tenido otros años aquí en los cursos de bullillo, luego, algún interés habrá despertado, y creo que eso hay que mantenerlo, con los profesores que están ahí, con gente que se puedan incorporar. Aquí hay que sumar, no hay que gastar. Eso le voy a decir, hay que sumar, habrá que seguir potenciando sobre todo este tipo de cartas. Pues muchas gracias, y te agradecemos también lo de la primicia, de que Huelva es la provincia más antigua occidente en cuanto a viticultura. Y quien quiera, bueno, pues nada más que tiene que irse a la tesis doctoral, que supongo que la van a publicar pronto en la Universidad de Huelva, de la doctora Alejandra Echevarría, Tiquela Leán. Pues muchas gracias, que disfrutes de la semana. Y gracias a Bodega Iglesias por regalarme esta venencia de caña, para cañar el vino de Juan Valdera. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Nosotros vamos a terminar con Mané Iglesias, dentro de unos segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!